Bueno, y ya tenemos la toma del producto estrella. Porque, bueno, ellos son emprendedores, pero vamos a conocer un poquito de qué se trata lo que estábamos viendo en mensajes. Le contamos a la gente de la radio, le vamos a decir a ellos que describan cuál es el producto, chicos. El producto es una tabla de balance, se llama Balance Born. Es una tabla con un rolo y sirve para hacer ejercicio. Bueno, ¿qué más podemos decir del producto? Es muy usado para el entrenamiento del surf y también para todos los tipos de deporte que usan tabla, como también el snowboard o el skate. Y en esta pandemia, como que nosotros encontramos como las necesidades estas que teníamos de hacer ejercicios dentro de casa y, bueno, surgió este emprendimiento de diseñar nuestros propios balance boards. Eso ya está, digamos, el diseño de este elemento ya estaba diseñado. Lo que ustedes hicieron fue hacerlo acá. El diseño ya estaba, o sea, la idea no es... La matriz, digamos. Digamos, sí, ya existía el producto, pero nosotros lo rediseñamos en nuestra marca que se llamaba Moveborn. Y ahí Seba, que es diseñador, construimos una idea, una identidad de marca e hicimos nuestro propio diseño, que sería este. Tenemos dos diseños, uno que es un longboard y este que es uno que viene de una tabla de surf que se llama cola de pez. Y tenemos estos dos diseños inspirados en esas tablas de surf. Ahora, qué difícil buscar, no sé, el mejor material, la mejor madera. ¿Cómo fue eso? Porque habrá habido, supongo, una investigación de fondo antes de comenzar. Sí, en la primera etapa, es la primera etapa de la investigación. Ahí como que investigamos bastante cómo era el mercado, qué materiales se utilizaban. Y, bueno, fuimos desarrollando un prototipo que fuimos mejorando. Hay una parte de casi toda la parte de diseño, bueno, la hicimos acá. Hay solamente una parte que se hace en Mar del Plata, que se hace con el hermano de Seba, que también es diseñadora industrial. Y se hace, y después viene para acá, para Tandil. Nosotros la terminamos de armar y de estampar y de tunear. Y, bueno, ahí queda lista para usar. Sebastián, así lo escuchamos un poquito a él, a ver, ¿cuántas ideas descartaron? Porque en medio también de lo que ha sido la pandemia, decir, bueno, a ver qué podemos inventar en esas horas que se extendían como chicle. ¿Cuántas otras cosas descartaron hasta decir, bueno, este es el producto al que queremos llegar? Y descartarnos, en realidad arrancamos con la idea ya firme. Lo que se fue descartando fueron ideas sobre el producto. O sea, modelos... Para potenciarlo, digamos. Claro, se fue investigando, o sea, lo que investigamos es diferentes tipos de tablas de surf y llevarlas a lo que es el balance board, a ese tamaño. Y después investigar qué materiales usaban otros, como si fuera la competencia, y tratar de mejorarlo. Una era que la tabla atrás tiene insertos, que se cambian las configuraciones de las tablas. Entonces era como una ventaja con respecto a los otros. Sí, o estar estampada también era algo diferente con respecto a las otras tablas. Claro. Era un toque más de diseño. Sí, sí, y era distintiva con respecto a las otras. Ahora, ¿ustedes qué son entre ustedes? ¿Amigos, conocidos, se juntaron para este proyecto? Somos exparejas. Exparejas. Bueno, pero está bueno, digo, porque a ver, ¿cómo surge esto de decir...? Somos amigos, claro. Tenemos que salir... Socios. Socios, exactamente. Tenemos que salir adelante. ¿Alguno de ustedes practicaba esta actividad? O decís, mira, esto se va a poner de moda, va a ser lo que viene para ejercitarse, y ahí vamos, a lo mejor con miras, no sé, si a exportar el producto, venderlo en el mercado interno. ¿Hasta dónde soñaron? No, en realidad es un trabajo que hacemos a menudo porque los dos somos diseñadores, que es como analizar las tendencias. Después hay situaciones, hay hechos irruptivos que pasan en la sociedad, como fue la pandemia, que cambian casi todos nuestros hábitos de vida, y en realidad como analizamos todas esas variables, nos dimos cuenta como que en realidad este tipo de productos podía ser viable en la situación de que necesitábamos como conectarnos con nuestro propio equilibrio. Claro, claro. Y también hacer como una reminiscencia de esos lugares donde nos gustan estar, que es la playa, que son lugares de recreación. Hacer, usar la tabla de equilibrio es muy divertido, y también haces mucho ejercicio, y te tenés que concentrar, entonces como que bueno, fue para todo ese periodo de tiempo que estuvimos encerrados, fue como una gran alternativa para poder usarla. Ajá, ¿para qué tipo de público está pensado o a quiénes apuntan ustedes con este producto? En realidad, creo que nosotros este producto lo comercializamos a través de Instagram, y la realidad es que tenemos público de todas las edades, muy variables, o sea, lo llevan para los chicos y también lo llevan los adultos. Así que hasta 45 años, 50, tranquilamente nos han comprado, tenemos niños de 10 años. Yo tengo 56 y quería probarla. ¿Vos qué decís? Y podés probar. Porque Cecilia, es tu momento. ¿Vos decís? Sí, es tu momento. Sí. Yo me voy. Me voy a probar la tabla. Sácate los tacos, por supuesto, porque si no vamos a estar complicados en ese aspecto. Pero le contamos a la gente de la radio que tenemos la prueba in situ. A ver, a ver, en el lugar, chicos, ¿cómo Cecilia logra el equilibrio, chicos? Paren, perfecto. Si me caigo, sí, le van a dar una mano. La cadera a esta edad no suelda, ¿eh? No, vos te subís del lado que está en el piso, te subís del lado que está en el piso, la tabla apoyada, apoyás el otro pie y empezás a balancearte buscando tu equilibrio. Ay, chicos, esto es re difícil. No, no. Ah, ahí va. Esperen, flexiona un poquito. Un poquito, un poquito, como vos te sientes, lo natural, lo que a vos te sale, y ahí te empezás a mover. ¡Ups! Bien, 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 Cecilia, va, va. Ahí vamos. No, no. No es sencillo, ¿eh? No, no es sencillo, ¿eh? No lo salten, por favor. Pero lo bueno está porque entonces vos practicas, no sabés la fuerza que hacés con los cuádriceps, los gemelos. Los usan muchos deportistas también para... Claro, acá estás trabajando. Para fortalecer tobillo, rodilla. También abdominales, porque si te parás bien... Y cintura, cintura. ¡Ay, cinturita! ¡Uh! Chicos, mañana vengo a echar una divina. Ahí está, claro. Y después vos les vas encontrando... Está bueno arrancar agarrándose de algo. Sí, sí. Por lo que no tiene como una pared, una persona... ...es un diseño que es antideslizante. Sí, sí. Bueno, yo tengo medias puestas, así que ahí me quedan las medias, me van a quedar pegadas. Ahí está. Ah, bueno. No me voy a soltar en casa, me dan ganas de soltarme, pero no me voy a soltar, porque... No, no, por las dudas. Ya me veo que me caigo, chicos, y se... Bueno, eso nos daría rating, Cecilia. Nos daría rating, es verdad. Porque el rating es muy importante, Cecilia, es importante. Bueno, la verdad, la verdad, te bajás así, está buenísimo, me encantó, la agarro, aparte está buena para llevarla, la puedo llevar a cualquier lado. ¡Llame ya! Claro. ¡Qué bueno, chicos! Esta idea, ustedes, digo, a partir de ahora, ¿cuál es el camino que recorre un diseñador? ¿Tiene que patentarlo? ¿Tiene que lograr algún tipo de autorización para, bueno, para ponerlo en el mercado? ¿Cómo se maneja? Yo creo que no, que patentarlo no, patentar sí, uno registra la marca, y después no, porque en realidad también la marca lo que tiene es indumentaria, esa es la proyección que tiene a futuro, no solo a las tablas. Ah, sí, ya a las tablas... Ya me veo practicando con una malla o una calza con ese diseño. Exacto. ¡Ay, ya lo vi, ya lo vi al negocio! No, trajimos una remera también de las que hacemos, esto viene con un pack, también desarrollamos el packaging, y también diseñamos remeras, esa es una de las remeras de la marca, que trajimos acá para que sorteen con los chicos. Vamos a ver parte de la comentaria. Esta vamos a hacer. Ábrila, Ceci, a ver. Ahí está. ¡Ah, mirá qué linda! ¡Hermoso! Buenísima, claro, entonces ya hacéis el entrenamiento. Claro. Si querés lo usás de vestidito, como me queda a mí. Sí, le contamos a la gente la verdad, una remera, bueno, de un algodón que se ve desde acá, un algodón de una calidad muy buena. Con estampa, te pones una calcita, un llorcito, y ya tenés, bueno, parte de la indumentaria para... Y el rodillo este también tiene... Para meter esa ventura. Este también te sirve para masajear todo lo que es columna. Esto se usa mucho en el gimnasio también. Sí, es un poquito más duro este, pero... Claro. Sí, el otro es más tipo de galerón. Y las piernas también las podés pasar por ahí. Está genial. Qué bueno. Bueno, chicos, me encantó esto de trabajar. De diseñar y emprender. ¿Cómo tú lleva esto, hacer esto, una de estas? Y las hacemos de a muchas, en realidad. Claro, ¿en serie? Sí, en serie. De a diez o cinco o diez. Generalmente una semana lleva. Ah, bien. Ya la tabla viene cortada. Claro. Y después todo el proceso, sí, más o menos una semana. Qué lindo, qué lindo. Bueno, del otro lado están las maderitas que traban, que traban el... Que se puede cambiar la configuración para que hagan distintos ejercicios que hay. Me encantó. Bueno, chicos, la verdad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Siempre, bueno, todo lo que es emprender, trabajar. ¿Ustedes antes qué hacían de esto? Antes de esto. No somos diseñadores, trabajamos de diseñadores. Claro. Yo soy diseñadora de indumentaria, él es diseñador gráfico y tenemos como nuestro estudio de diseño. Y desarrollamos, trabajamos para marcas, para empresas y tenemos nuestros propios... Y esto fue algo propio. Esto fue algo propio. Bueno, la verdad, les deseamos lo mejor. Bueno, muchas gracias. Tenés que mandar un saludo. Sí. Ah, sí, tengo que mandar un saludo a mis sobrinos. Sí. Y a alguien de acá que te está mirando. A Emilia, a mi sobrino. A Emilia, claro. A Emilia, mi hermana, sí. Emilia es quien los recibe en mesa de entrada, es nuestra compañera. Ahí está, turno mañana. Ahí está, turno mañana. Sí, no, porque mi sobrinito también me pidieron saludos. ¿Y cómo se sapan los sobrinos? Martín y Valentina Sabino me pidieron saluditos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Perdón, los chicos probaron el producto. Sí. Los chicos, digo, que son más bajitos y que tienen mayor equilibrio, les va mejor, ¿no? Sí, mucho más rápido lo engancha. Claro, los chicos lo agarran. También, sí. Bueno, yo ya le voy a agarrar la mano a Andrea. En breve me quedo una pausa más y le agarro la mano.